Balón por fuera, ahí tenemos. Vamos a ver la jugada de Cassio Robertson a la media vuelta. ¡Qué calidad de Cassio Robertson! Para adentro, canastón de Cassio Robertson. Y lo bien que lo está haciendo esta temporada. Lo bien que lo está haciendo. Ha encajado perfectamente con este entrenador. Hace muy fácil lo muy complicado. Y lo hace bonito. Sí, sí. Bueno, pues despertó también Cassio Robertson desde la línea de tres. No ha conseguido el mate. Kotsar taponaron la acción. De nuevo el triple. Otro más. Dos consecutivos para Cassio Robertson. Y creo que llega el tiempo muerto. Tercera oportunidad para Mombuso Bradoiro. Robertson, otro más. Bueno, pues a la tercera fue la vencida. Vaya cabreo que tiene Joan Peñarroya. Breve, escaso en este inicio del tercer cuarto. Bueno, pues consigue la canasta. El dos más uno para Cassio Robertson. Te van recuperando. Vamos a ver el triple de Cassio Robertson. Bueno, 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 bueno. Respuesta inmediata. Vuelve a colocar a su equipo a 13. 22. 5 de 7. Tan fácil es que concede. Vuelve el triple. Está caliente. Pues avanti. Otro más para este hombre que está por encima de los 20 puntos. Vuelve el triple. Otro más para Cassio Robertson. Bueno, ahí se lamenta. Son un martillo pilón este equipo. ¡Qué canastón! Espectacular, Cassio Robertson. Bueno, es que han conseguido mucho más en menos minutos. Cassio Robertson hasta la cocina. Bueno, pues ha dicho, el partido es para mí. Pues vamos a fijarnos porque está acercando. La pide. Se la queda. Cassio Robertson de 3. Es el triple de Cassio Robertson. Igual a Maya los 37 puntos. Yo me la juego de 3. No pasa nada. Cassio Robertson. Triple de Cassio Robertson. Para adentro, Cassio Robertson. 40 puntazos para Cassio Robertson. Y el tercero que acaba adentro para Cassio Robertson. Madre mía, qué partidazo. Cassio Robertson a falta de 1'16. Y me encanta. La gran afición de Basconia en el Fernando West Arena que se ha levantado.